Nos vamos a etiqueta y hoy vamos a platicar de cómo ser un excelente invitado en una fiesta o en una reunión, yo les mencionaba, dependiendo también si es familiar o de trabajo, y para ello me acompaña la licenciada Silvia Sandoval, ella es consultora de etiqueta y protocolo. Silvia, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias igualmente y gracias por invitarme. Bueno, hablemos de cuáles son los aspectos que tenemos que considerar cuando somos invitados. A una reunión social. Fíjate que es muy importante detenernos a pensar qué pasa o qué hacemos nosotros cuando somos invitados, porque muchas veces siempre estamos tocando el tema del anfitrión, ¿verdad? ¿Cuál es su papel? Esas cualidades, ese papel que debe tener el anfitrión, pero nunca consideramos, por ejemplo, qué pasa con el invitado. ¿Solo es llegar? No. Fíjate que, por ejemplo, en la Biblia incluso está, ¿verdad? Que voy a parafrasear un poquito, que dice que cuando seas invitado a una fiesta no busques ubicarte en los primeros lugares, porque si no podrías ser avergonzado cuando alguien llegue y pida que te muevas. Entonces, en este caso, por ejemplo, unos invitados cometen algunos errores. ¿Se sienten a lugares reservados? Se sienten a lugares reservados si es un evento, digamos, es un evento a nivel corporativo o institucional, pero incluso se sienten en lugares que no les corresponde cuando son invitados a una cena, a un almuerzo, ya a nivel social. Muchas veces se llegan y cometen el error de sentarse en el lugar que le corresponde al anfitrión o al dueño de la casa. Que es como uno siempre tiene como su puesto favorito. Claro. Y está por etiqueta, pues, el lugar que le corresponde al dueño de la casa o al anfitrión, ¿verdad? O a la pareja de esposos en la mesa. Entonces, algún invitado puede llegar y sentarse de una sola vez en ese lugar. No. El invitado o nosotros que estamos como invitados, pues, nos corresponde esperar ser ubicados. Esa es la parte de la etiqueta. O preguntar dónde nos podríamos sentar. Si es un evento, si es un evento corporativo o institucional, que vamos a una conferencia, que vamos a un conversatorio, que vamos a un foro. Pero en el caso que nosotros vamos a un evento social, bueno, esperar a ser ubicados. Otro aspecto, y esto es bien salvadoreño, nosotros apartamos los puestos. Considero yo que está bien apartar, porque de repente uno no conoce a nadie. Pero, ¿hasta cuánto tiempo voy a apartar y reservar ese sitio? Claro, por ejemplo, tengo que pensar si esa persona, a quien estoy esperando, va a llegar en un lapso, pues, de unos 15 minutos, pero no lo voy a tener. El asiento reservado una hora y nunca llega, y entonces yo con la cartera ahí puesta. Entonces, son detalles también que debemos considerar o estar seguros que va a llegar esa persona. Sí, o cuando él sea de acuerdo, sin duda, para encontrarse en la entrada. Eso sería lo ideal, y si no, pues, realmente es un tiempo prudente, 15, 20 minutos, pero es tan feo que la gente pregunta, ¿y está ocupado? Sí, y pasa una hora. Una hora. Y no han llegado los que les hemos reservado. Entonces, también esa es falta de respeto para los demás que están invitados a la reunión. Ahora, también creo yo que, vaya, por ejemplo, si es buffet, generalmente no sirven. Pero si nos toca servirnos, pensar que hay más atrás. Y que si quiero, me repito, cuando todo el mundo ya se ha servido. Sí, y a veces se comete ese error. O querer, si vamos a, es un servicio buffet, entonces pasamos y vamos tomando, vamos pidiendo que nos pongan en nuestro plato. Y muchas veces nos excedemos de eso. Entonces, llevamos un plato repleto de comida. Y se nos paga la hora de estar conmigo. Sí, y ¿por qué queremos llevar un plato repleto de comida? Si son porciones adecuadas, ¿verdad? Son porciones adecuadas de... Contabilizadas, licenciadas. Claro, no, no podemos, sí, muchas veces se ven esos errores. Y no podemos llevar un plato así, rebosante de comida. Como que no comiéramos en la casa. Sí, sí, sí. No, esa parte de la etiqueta. Miren, otra cosa es cuando hay como dips en las mesas, que usted se apropie de uno y lo ponga en frente y no lo comparta. Es tan mal gusto. Es decir, si podemos, de repente no nos vamos a estar levantando, pero podemos tomarlo un tiempo, tomar un poco y luego volverlo a poner en un sitio para que los del otro lado de la mesa puedan también agarrar. Eso es correcto. No podemos adueñarnos de, digamos, de lo que es colectivo dentro de la mesa. Además, es de tan mal gusto que, considerando que es algo que nos hayan puesto un dips, por ejemplo, sabemos que todos van a poder tomar de él. Pero vengo y agarro mi porción de pan y la meto ahí. Sin utilizar el... Claro, y ahí nos pone... El cuchillito especial para el... Sí, 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 por supuesto. Ahí está. Yo puedo tomar lo que necesito o que considero que voy a consumir y dejarlo nuevamente para que otra persona lo pueda tomar. Hablemos de licor. El licor está presente hoy en todas las reuniones sociales. Y, ojo, mucho cuidado. Cuando estamos en reuniones de la empresa donde trabajamos, no estamos en nuestra casa. Es decir, tenemos que tener un límite porque ya con alcohol se cometen muchos errores. Sí, es bien feo que tengamos que pasar la vergüenza de estar consumiendo demasiado... Lo que suelen colocar y especialmente en estas festividades, pues es mucho vino. Y entonces... Se sube el vino rápido. Sí, es rápido. Y para eso está... El vino se toma a sorbos muy pequeños. Porque si yo lo tomo como que si fuera un fresco, pues definitivamente el alcohol se me va a subir muy rápido con media copa de vino que tomo. Y quizás no hemos comido antes. Exacto. Mire, yo considero que siempre es bueno comerse algo antes de una reunión. Por supuesto. Por si uno no va a atracarse de todas esas boquitas que igual nos van a sumar las calorías. Entonces, mejor comer algo saludable previo a salir. Así el licor también no va a pegar muy fuerte. Y todo con moderación, sobre todo cuando estamos en un aspecto social laboral. En lo privado también son cuestiones que hay que cuidar, pero bueno, ya es con la familia de uno. Sí, y un aspecto que deben cuidar también es que cuando estamos siendo invitados a una cena, a un almuerzo, a un desayuno, siempre esperar a que todos ya hayan servido. Y esperar, ¿quién nos da la bandería sobre salida en este caso? Pues el anfitrión, el dueño de la casa o el dueño del evento o quien nos está invitando que inicie a comer para que todos podamos comer. Agregando un poquito para ya finalizar esto, generalmente, bueno, a veces nos sirven a todos y hay uno que no le llevan su plato y todos así como esperando. Si esa persona llega a decir, comience ya, como que guardamos la cortesía de esperarlo y a veces siempre hay pues como un atraso. Así que yo creo que siempre cuando todo se hace mejor, más discreto, menos es más, se aplica también en cualquier evento social. Le agradezco, licenciada Silvia. Bueno, a la orden, un gusto tocar estos temas que son tan interesantes, que parecen de sentido común, pero nos olvidamos a la hora de ser invitados. ¿Cómo debemos comportarnos? Entonces creo que a veces es necesario pues refrescar un poco esta parte. Sí, siempre es bueno refrescar todos los conceptos, sobre todo cuando ya estamos próximos a aplicarlos.